... Los vendedores ambulantes no autorizados continúan sin armar en la avenida Agraciada desde el lunes a raíz de los controles realizados por la Intendencia. No se arma porque en definitiva se está respetando también la posición que tomó la Intendencia, pero hay una cosa que es real, no se está aguantando más. Son días de pérdida de trabajo donde no está llegando absolutamente un poco de dinero a la casa de los compañeros. El miércoles, el 18 de julio, Carlos Roxlo, un operativo de control terminó con un inspector y un policía golpeados por un vendedor que se desacató. El hombre fue procesado con prisión por el delito de atentado en concurrencia con los seres personales y los heridos se vienen recuperando de forma satisfactoria. No sé, se sufocó, se salió de sus cabales y agredido a un inspector. Esas son las cosas que nosotros cuando recalcamos no a la violencia es lo que nosotros no queremos. El globo se está inflando mucho. Cuando va a explotar no sabemos, nosotros contenemos a la gente. Esa es una de las presiones que están presionando ellos, que es lo que no queremos llegar. Acá el Paso Molino no ha agredido a nadie. No queremos llegar a violencia. No queremos llegar a lo que pasó en 18 de julio y lo que ha pasado en 8 de julio también. En Paso Molino son cerca de 70 los vendedores ambulantes. Reclaman poder seguir trabajando sin permiso, aunque sean Juan Artigas y Pilar Costa, calles próximas a Graciada. Queremos recordar también que nuestro presidente, que esto no es nada político, simplemente recordarnos y recordar a toda la población de que nuestro presidente, Pepe Mujica, también fue un vendedor ambulante cuando supo vender flores, ¿verdad? Sabemos que él puede tomar carta del asunto. Un poco se lo dirigimos a él también, a ver, que ponga un poquito la mano en el corazón y que sepa en qué fecha estamos. A las 14 horas los vendedores de Paso Molino se reúnen con el secretario general de la Intendencia, Jorge Rodríguez. Si no obtienen alternativas, planean cortar de forma total el tránsito enagraciada.